Hola, me llamo Carlos López y lo que vamos a hacer es una brújula casera. Y lo que necesitamos es agua, un tapón, un plato de plástico y un imán. Lo primero que hacemos es echar el agua en el plato. Después introducimos el tapón. Luego imantamos la aguja, pero solo en una dirección, porque si no nos enseña al norte. Y colocamos la aguja. Tarda un poco. El norte es por la montaña, la ola del mundo. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque gracias a... Ya que hemos imantado la aguja con el imán, pues la Tierra es un imán gigantesco. Y gracias a su norte magnético, la aguja señala el norte. Y lo podemos aplicar cuando no tengamos alguna brújula. Gracias. 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 Gracias.